A pesar de estar en una fantástica semana que estamos de movilidad, dentro de una semana el propio Gobierno de Zaragoza en Común puede convertir esto en una auténtica semana de la inmovilidad. Lo digo por las amenazas de huelga que hay en este momento a la vista tanto del tranvía como, en este caso, del transporte urbano. Ya casi es un clásico, ¿verdad? Casi habría que introducir la huelga del autobús urbano dentro del programa de fiestas del Pilar. Lo que estamos pidiendo es, de hecho, un taragonesista es que el Ayuntamiento de Zaragoza no se encoja de hombros, como hizo la otra vez, que intervenga desde el primer momento con los instrumentos que tiene para evitar que el conflicto vaya a mayores y que se produzca la huelga precisamente en unos días que son centrales, en el que muchos zaragozanos, muchos turistas, mucha gente utiliza, lógicamente, el tranvía y el autobús urbano para disfrutar de las fiestas y para desplazarse dentro de la ciudad.